¿Cómo podemos aprovechar el tiempo con las nuevas técnicas de aprovechamiento y productividad? Mi nombre es Juanjo Amengual, bienvenidos a este plan de enfoque en el cual vamos a hablar de cómo aprovechar ese nuestro tiempo. Lo primero que vamos a ver es básicamente explicaros en qué consiste el plan de enfoque. El plan de enfoque es un plan mediante el cual vais a realizar vuestro plan de marketing o vuestra hoja de ruta a través de podcast y a través del canal de vídeo plandeenfoque.es. Pues eso, vamos al grano, vamos a aprovechar ese tiempo del cual decimos vamos a intentar aprender todos un poco. Me encanta esta frase que vais a ver a continuación, ni más ni menos que ¿cómo aprovechar el tiempo de una manera rápida? Pues lo primero que hay que saber y tener clarísimo es que el que no sabe a qué cosas atender y de cuáles hacer caso omiso atiende a lo que no tiene importancia y hace caso omiso de lo esencial. Eso es precisamente lo que estamos hablando. Vamos a aprovechar el tiempo al máximo para que con poco tiempo podamos rendir un montón más. Pues, al tajo, lo primero, actividad no es igual a efectividad. Hay que tener muy en cuenta que estar sentada en una silla, calentando la silla, no significa estar haciendo cosas. Los japoneses ya lo dicen de una manera muy clara. No midas el tiempo en minutos, mídelo en acciones. Pues de eso se trata, ni más ni menos. Vamos a hacer un símil. Imaginaros que nuestra principal tarea, la más productiva a lo largo de este día, es esta piedra que veis aquí, un pedrusco. O sea, es un asunto prioritario, es un asunto productivo, es un asunto de primer nivel. Imaginaros luego también que tenemos una serie de pedruscos pequeñitos, no como el pedrusco anterior, ya son piedrecitas. Son asuntos importantes, son tareas del día a día, pero no son, no tienen ni mucho menos la importancia del pedrusco. Son asuntos de segundo nivel. En el símil que vamos a usar de la jarra, en el tercer punto, como tarea importante, están la gravilla, las piedrecillas. Son asuntos que no son ni importantes ni son urgentes y que tampoco afectan al día a día de nuestra productividad diaria, ni mucho menos. Vamos a ponerlos como trabajo no importante. Y luego está el ocio. El ocio lo vamos a representar como agua, simplemente. Eso sí que es, no es tarea importante. Es el comentar, es el desayunar dos horas, es el comentar del partido de fútbol, es hacer algo poco productivo. Pues bien, vamos a empezar con el símil. Tenemos un día, el que veis en esta jarra, 24 horas, o si queréis poner las 8 horas de trabajo, ponerlas también. ¿Cómo es nuestro día a día realmente? ¿Cómo empezamos nuestras tareas y cómo nos organizamos en el tiempo? Bueno, lo primero que hacemos es echarle agua. Vamos a hablar de fútbol, del partido de Messi, de ayer, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, pues ya hemos consumido un tiempo en el cual hemos merendado, etcétera, etcétera. Vale, luego algunas tareas que sí, no dejan de tener importancia, como veis, las piedrecitas que han caído. Pero no son los pedruscos que, no nos vamos a engañar, no son los pedruscos que nosotros buscamos, esos que van a generar nuestra productividad. Luego, vale, metemos piedrecitas de tareas que son consultar el mail, cosas que al final incluso sea procrastinar, o sea, hacer cosas que nos gustan, pero que no tienen muchísimo peso en nuestro día a día. Y por último, ¿qué es lo que suele suceder? Vale, hacemos una tarea importante, un pedrusco. Ya está. Ya hemos acabado el día, por lo que vamos a intentar optimizar esa misma jarra, pero vista desde otro punto de vista. La jarra está igual de llena, o sea, igual de vacía. Tenemos que llenarla con acciones. Es nuestro día, es realmente esas 24 horas. Pero empezaremos con un pedrusco, una cosa importante que genera productividad. Seguiremos con otro pedrusco, esas cosas importantes o tareas que realmente hacen que seamos más efectivos y mucho más productivos. Luego metemos algún que otro pedrecillas, algunas piedras, que son tareas que no podemos obviar, pero que no generan realmente esa productividad. Son tareas, vamos, adherentes a nuestro trabajo, pero no son de la importancia máxima. Y las de nivel 3 luego vienen. Ahora viene el pedrusco. Ya tenemos 3 pedruscos. Fijaros que al final lo que hemos hecho es usar simplemente, darle importancia a lo que tiene y al final meter efectivamente el resto del día con esa gravilla que hay que hacer, pero que no es importante ni es urgente. Y luego, si queréis, vamos a ponerle un poquito de salsa a nuestro día. Comparamos, me callo ya, y comparamos los dos días. ¿Cuál es más efectivo? ¿Os dais cuenta? De eso se trata, de ver cómo en estas dos jarras que veis aquí, las mismas 24 horas pasa una cosa y en las otras pasa otra. Espero que os sirva este pequeño vídeo, este pequeño podcast sobre cómo organizarse y cómo ser más productivo. Para ver más, apuntaros en plan de enfoque.es y vamos rodando para ser más productivos. Un saludo de Juanjo Amengual, nos vemos en el próximo vídeo.